¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipi, hola! ¿Cómo están, queridos Pipirulis? Hoy tenemos LetraZoom. Sí, LetraZoom, que son animalitos transformables en letras. ¿Se acuerdan de los LetraBox? Pues sí, es lo mismo. Estos son LetraBox, pero del zoológico. Animalitos. Así que vamos a empezar con la apertura. Vamos a ir viendo cómo se arman, cómo no se arman, si los puedo armar o no los puedo armar, con los guantes o sin los guantes. Comenzamos con la apertura. Vamos con el primer sobrecito. El precio de cada uno de estos es de 3,99 euros. Vamos a abrirlo por un ladito. Ahí, sin que se lastime, sacamos la tarjetita. Dice que es la letra P, PIG. ¿Ya saben lo que es? PEPAPIG. Pues vamos a ver si podemos armar este. Aquí tenemos el manual de instrucciones y el checklist donde vienen todos los bichitos que tocan. Así que vamos abriendo esto de forma tal de que ustedes puedan ver la colección completa, que son esos que están ahí. Hay una cantidad impresionante, todos animalitos. todos. Hay un koala, un jaguar, hay rana, elefante, dinosaurios. Hay de todo, hay de todo. Cebras, hay de todo. Vamos a poner el checklist ahí atrás y voy a ver si puedo hacer este. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo tenemos ahí. Bueno, a ver con qué nos encontramos. Esto así. Esta es la trompita. Vamos a ver si puedo abrir ahí. Acá, acá. No puedo. A ver, me voy a ayudar con esta herramienta, por decir de alguna forma, que lo es. Porque mis dedos son muy grandes y es muy difícil de abrir. Con los dedos muy grandes y con los guantes. Entonces abrimos ahí y ya tenemos algo que todavía no sé qué es. Y ahora acá, a ver. Ah, miren, miren, miren. Ustedes con los dedos más pequeñitos, obviamente lo van a hacer con mucha más facilidad que yo. Estas serían las patitas, ¿no? Ahí. Pues sí. Y ahí, cuando bajamos acá, conseguimos hacer la carita. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y acá me imagino el culete. A ver, la colita. Si saliese, pues de ahí no. Pues de aquí sí. Ahí está. Y la colita. Es este, ¿no? Sí, tal cual. A ver, la tarjeta. Pues sí, es así. ¿Lo ven ahí? Perfecto, lo conseguí. ¡Conseguido! Las patitas, la trompita, las orejitas y la colita. Ahí está. Muy bien, el primero lo hemos conseguido. Vamos a ver otro sobrecito. Esto va al azar, ¿eh? El que toca, toca. Sin trampar. A ver, ¿con qué me voy a encontrar? Con la letra G. La letra G. Y aquí lo tenemos. ¡Oh! ¡Qué guapo! Un cisne, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¡Jugose! En inglés. Imagino que cisne, ¿no? Pues vale. Aquí tenemos el chess list, también, con la letra G. Muy bonito. Ahí. Dice de que este se queda en eso. Pero para eso hay que hacer el esfuerzo de abrirlo. A ver, tácate. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué raro este! ¡Qué guapo! A ver. Estaba. Vuelvo a ponerlo. Ahí es la letra G. Esa es la letra G. Por detrás nada. Y ahí la letra G. Lo ponemos así. Giramos. Giramos. Ustedes con los dedos, ¿eh? Levantan la cabecita que está aquí dentro. Ahí. Aquí ponemos la alita. Aquí el otro alita. Y ahora me imagino que tiene que salir la cola, ¿no? De aquí atrás. Ahí está. De ahí sacamos la cola. Y ya está hecho. ¡Pues qué bien! Miren qué guapo. ¡Ay! 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 Se me cae. Ahí está. No era difícil. Este es más fácil que aquel, ¿eh? En realidad son todos fáciles. Pero este me pareció un poco más fácil. ¿Vieron cómo era? Esto para adentro. Esto para adentro. Y luego esto para adentro. Las alitas se mueven, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué guapo! Mejor todavía. Ahí lo tenemos. Fantastic. De la Mastic. Fantastic. De la Mastic. No sé. Me lo acabo de inventar. Vamos con el otro. Letra ZUM. ZUM. ZUM no. ZUM. Qué bruto que estoy detrás. A ver qué nos toca ahora. Aquí tenemos este. Vamos a ver la tarjetita. La tarjetita que nos toca es una H. Que es un armadillo, ¿no? Esto es un erizo, un armadillo. ¡Ay! Esto está en inglés, pero yo para inglés soy lo mismo que lo inglese para yo. Vale. Así de fácil. No hay nada más que decir. A ver. Ustedes que saben mucho inglés. ¿Qué es eso? Un armadillo, un erizo. ¿Qué es? Ahí tenemos la tarjetita. Y bueno, hay que mover muchas cosas. Así que vamos a empezar. La letra H. La tenemos así y así. Entonces, se supone de que esta es la parte superior de la letra H. También puede ser así. Porque la letra H no tiene ni arriba ni abajo. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Mirá. Encontramos la cabeza. Ahí está. ¿Ven? La teníamos así. Vamos a volver a ponerlo. Hice así. Así, pero al revés, ¿no? Y aquí moví este y salió la cabecita. Ahí está. La cabecita. ¿Ven los ojitos ahí? Perfecto. Vamos a ver. Lo dejamos así, así. Estos salen las patitas. Tendrán que tener las patitas traseras. Uy, levantamos ahí. Fantástico. Ahora este. Levantamos ese. Fantástico. Ahora aquí tiene pinta de tener algo. La colita. Pues sí. Ahí está la colita. Tienen que tener las otras patitas, ¿no? Me imagino serán estas. ¿Se moverán para algún otro lado? No. Ahí. Pues me parece que ya está, ¿eh? A ver si esto se mueve más. Se mueve así. Ah, aquí, 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 aquí. Aquí. Aquí tiene que haber esto. Esto tiene que ser las otras patas, ¿no? Sí, correcto. Ahí está. Salieron las otras patitas. ¿Ven? Aquí tenemos los pinchos en la parte superior, que son estos de aquí. Perfecto. Ahí se ve genial. Las patitas que están aquí abajo, que se meten y se sacan. Las dos delanteras, que son estas de aquí, y la carita. Me parece que está bien, ¿no? No era tan difícil tampoco. Tiene muchas piezas, pero no es difícil. Así que lo tenemos de lujo. Ah, no. Esperen, esperen, esperen. A ver si esto se mueve para arriba. No, esto no se mueve para arriba. Esto va así. Tal cual. A ver, vamos a agarrar la fichita. Y vamos a verlo. Está perfecto. Sí, sí, sí. Es el mismo. Las patitas. Ahí. La cabecita. Los pinchos de arriba. Bueno, las patitas de atrás que no se llegan a ver, pero que están ahí abajo. Ahí están. Está todo de lujo. Y los laterales. Perfecto. Conseguido. Vamos por otro más. Me está gustando, ¿eh? ¿A ustedes les gusta? Pues si les gusta, denle un like. Vamos con otro. La letra G. Oh, repe. Repe. Pero como ya lo sabemos hacer, vamos a hacerlo más rápido, ¿sí? Miren, observen. ¿Se acuerdan? Letra G. Bajamos este, bajamos este. Lo poníamos en esta posición. Ahí. ¿Ven? Ahora, metíamos el dedito ahí, sacábamos la cabeza. Una vez que sacábamos la cabeza, después teníamos la cola. Sacábamos la cola. Fuera cola. Y después, las alitas que se podían levantar. Letra G hecha. Un genio. ¡Qué velocidad! ¡Qué campeón! Lo vamos a poner allá. Otro. Está guapa la colección, ¿eh? Me gusta. Sí, me gusta. A ver si sale la D. ¿Eh? O la P. ¡La P ya salió! ¡Qué boludo! Claro, si la P de Piruli. A ver, la Q. ¿Qué es la Q? Un quail. ¿Qué es un quail? A ver, pongan ustedes en los comentarios qué es un quail. Yo no voy a decir nada, ¿eh? No voy a ayudar. Ustedes que deben de ir a inglés y deben de saber... ¡Cuail! Porque ahora todo bilingüe, ¿vieron? Hay que saber hablar muy bien el inglés. ¡Cuail! A ver qué es lo que hay que hacer con esto. Tenemos la letra Q. Que, por los movimientos que tiene, ustedes busquen siempre los movimientos. ¿Ven? Ahí está. Con suavidad. Movimiento. ¡Ay! Movimiento. ¡Ay! Y después, dentro del movimiento, vamos a encontrarnos con esta pieza, esta pieza y esta pieza. Entonces, si vemos el dibujito, yo voy a tratar de explicarles a ustedes, ¿ven? Si vemos el dibujo, nos vamos a dar cuenta de que, fuera de lo que diga esto, ¿eh? Si tocamos esta parte, ¿ven? Esta parte, seguramente se baje. Ahí está. Que es la patita. Esa que está ahí. Entonces, ya sabemos que estas dos son las patitas. Para este lado, se baja la patita. Ahí está. Vamos con la patita. Excelente. Ya tenemos las dos patitas. Correcto. Y esta parte de acá es la cabecita. ¿Ven ahí? Entonces, yo hago con esto porque es mucho más fácil que con los dedos. Hago así y ahí sale la cabecita, ¿ven? Perfecto. Una vez que la tenemos ahí afuera, ya hacemos así y ya tenemos hecho el muñequito. Excelente. Patitas. Alas. Y la cabecita. Lo ponemos en la misma posición que está ahí. Excelente. Bien, bien, Pipis. Qué campeón. Vamos a ponerlo aquí. Pongan el nombre de qué es eso, ¿eh? Quail, decía. Quail. Vamos con otro sobresillo. A ver, la letra R. Rabbit. ¿Qué es un rabbit? ¿Eh? ¿Ustedes saben lo que es un rabbit? Yo sé que ustedes lo saben. Aquí está el rabbit. Lo vamos a poner ahí la tarjetita. Y ahora vamos a abrir esto. Más que nada para que ustedes se ayuden. ¿Vale? Pero tienen que usar ustedes la agilidad mental. Yo tengo poca agilidad mental. ¡Oh, qué guapa! Miren qué linda. Me encanta. Qué lindo, miren. Acá, la R es así. En realidad es así. Pero bueno. Si la ponemos así está guapo porque está el ojito. Pero está al revés. Entonces lo ponemos al derecho. ¿Y qué parece? Una V de Victoria. ¿A que sí? La V de Victoria. O la B corta que le decimos en Argentina. Vamos a ver. Esto dice de que hay que tenerlo así. Y según lo que nos explica acá, nada más hay que levantar esto. Entonces ya tendríamos el conejo. A ver cómo se levanta esto. Ahí está. Levantamos esto. Me imagino que lo giramos. Hacemos así. Y ya está el conejo. Más fácil imposible. Miren. Vamos a hacerlo de vuelta. Observen. Adiós conejo. La R. A la R la ponemos así de frente. Ahora la giramos. La giramos hacia atrás. ¿Vale? Y lo encontramos con la cabecita del conejo. Pero si queremos tener el cuerpito, lo levantamos y en la parte de abajo, ustedes con sus deditos, hacen así y sale. Ahí tenemos el conejito. Excelente. Fácil. Fácil y divino. ¿Qué es lo mejor? Que es fácil y divino. Vamos a dejarlo aquí atrás. Me encanta. Me encanta el rabbit. Otro. Me gustaría que me toque el búho. Me encantan los búhos. Bueno, me encantan todos los animales, pero no sé. El búho un poquito más. La B. La B de Bat. Aquí tenemos a Bat. Este también me gusta mucho. Este también. Es verdad. Es uno de los que estaba esperando. Ahí tenemos a Bat. Vamos a ponerlo ahí para darnos la ayuda. O que ustedes vean cómo queda terminado. Aquí tenemos la B. O B larga que decimos en Argentina. Esa es la B. Que así podríamos decir que es una M. ¿No? O dos ojitos. No sé. Pues dice que está así y se convierte en eso que está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Lo damos vuelta. Ya está. No me lo esperaba esto, de verdad. Hacemos así. ¿Y ahora qué? Levantamos la alita así y... Yo aquí encuentro de que aparte de mover las alitas. ¿Ven? Estaba así. Recuerden. La tenemos así la B. La B de esta posición la pasamos a esta. Y de esta posición la giramos a esta. Una vez que la tenemos totalmente girada. ¿Qué hacemos con la B? Movemos ahí las alitas. Abrimos las alitas. Y aquí, en los lados, nos encontramos con otras partes de alas. Que me imagino que se sacaran por aquí. A ver. A ver si soy capaz de moverla. Sí. Ahí va, ahí va. Ahí salió. Una alita. ¿Ven? Y ahora de acá, por la parte de abajo, el otro alita. Ay, si puedo. Para la gente mayor como yo es difícil hacer esto. Que me cuesta, eh. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos las dos alas. ¿Ven? Perfecto. Qué simpático que está. Miren qué guapo. Está guapísimo. Me encanta. Me encanta. Muy, muy, muy gracioso. Mira carita. Muy bueno, eh. Es que, te iba a decir mi favorito, pero no, porque el cine está guapísimo. Están todos muy lindos. Pero este, no sé, este tiene un rollo especial. Se va volando. Pues ahí está. Este es el Bat. Vamos a ponerlo. ¿Dónde lo pongo? Ahí. ¿Se ve ahí? Bueno, no tanto, pero algo se ve. Este que es repetido lo vamos a tapar un poquito. Otro. Ya abrimos, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y nos tocaron uno repetido, que es el Cisne. Así que vamos con otro. Uh, miren, 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 miren. Un Jaguar. Jaguar. Ahí tenemos el Jaguar, que es la letra J. J. Abrimos la tarjetita. Tracate, tracate. Todos en la parte de atrás, las tarjetitas traen el Chesslix de los que van tocando. ¿Vale? Así que nosotros solamente esta parte para ir guiándonos más o menos de cómo es. Ahí lo tenemos. Esta es la letra J. Esa es la letra. ¿Correcto? Estamos todos de acuerdo de que esa es la letra J. Según dice, de eso se convierte en eso. Vamos a buscar las piezas móviles. ¿Vale? Acá veo que se mueve. ¿Escuchan? El ruido. Vale. Vemos aquí que hay como unas patitas. Movemos. Hice así y salió la pata y la cola. Fíjense, ¿eh? De vuelta. Voy a hacerlo más despacito. Ahí, ¿ven? 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 Excelente. Patas y cola. Vamos a ver ahora. Hacemos así, lo giramos y sale la colita, ¿ven? Volvemos para atrás. Hago así, apretando, ahí de los lados, y salen las patas y la cola. Muevo así y quedó la colita. Lo levanto. Ahí está. La cabecita. Movemos. Las dos patitas hacia arriba. Correcto. Y ahora este lo giramos. Y observen, ¿eh? Ay, la cola para el otro lado. ¡Ay! ¿Vamos de vuelta? De vuelta rápido, ¿eh? A ver. Esto está así, así y así. Esa es la J. La J. ¿Qué hacemos? Las dos patitas. Muy bien. La cola la vamos a dejar en esa posición, ¿ven? Las dos patitas. Las otras dos patitas. Y ahora, giramos este, que es la cabeza. Y dentro de este, ¿ven? Ahí está la cabeza entera. Así que hacemos así y sacamos. Ahí está la cabeza, ¿ven? Perfecto. Bueno, hacemos así. Levantamos la cola y tenemos al jaguar. ¡Olé! Espectacular. Maravilloso. Magnífico. Alucinante. Divino. Precioso. Bueno. ¿Qué más vamos a decir? Ahí está el jaguar. Que se hace amigo del rabbit. Y se van juntos a montar por ahí a dar vuelta, ¿ven? Ahí está. ¡Qué guapo! ¡Olé! Amistad animal. Este se lo devora, que si le llega a ver, le hace clac, clac y ahí se queda. Voy a ponerlo ahí. Otro. Me está gustando mucho esta colección, ¿eh? De por sí, yo ya la estoy recomendando. ¿Qué sé yo? Al menos sus letras, ¿no? Sus nombres. Entonces, pueden agarrar las iniciales de sus nombres y apellidos, por ejemplo. No sé, digo yo, ¿eh? O armar sus nombres enteros, si es que los pueden armar con esto. Vamos a ver. Nos tocó la letra A, de alpaca. La alpaca, acá no está puesto en inglés, es un animalito muy simpático. Ahí tenemos. Esa es la alpaca. Letra A, la tarjetita. ¿Ven? Tiene que quedar de esta forma. Correcto. Vamos a ver si lo conseguimos. Letra A, de alpaca. Lo tenemos ahí. A ver. Observemos. Acá pone que hay que bajar las dos alitas. ¿Ven? Ahí. Bueno, que hay que bajar estas dos aletas. Pero, aparte de las aletas, hay que hacer otros movimientos. Entonces, el primer movimiento va a ser tal cual como lo dice. Pero primero vamos a observarlo nosotros por nuestra cuenta, ¿sí? Yo les recomiendo de que traten de hacerlo ustedes por su cuenta. Así usan más la imaginación, ¿sí? O lo que sea. De esa forma usan más el cerebro. Observemos. A. A. Giramos. A. Miramos así. Y vemos que hay piezas. Correcto. Acá tenemos para movimiento. Y ahí tenemos lo que es la carita. Entonces está claro. Hacemos así. Y así. Trácate. Trácate. Vale. Acá tenemos la cabecita. ¿Y ya está la alpaca? Pues casi podría decirse que sí. Pero como vimos de que hay piezas en la parte de abajo. Yo voy a sudarme de esto. A ver si así puedo. No. No puedo. Y voy a levantar si es que... Ahí está. Una patita. Y ahora la otra. ¿Ven? La otra patita. Ahí tenemos la alpaca. Hecha por nosotros con facilidad sin mirar ahí. Aunque si miramos. Pero yo les digo de que traten de no mirar mucho. ¿Ok? El tutorial sí, mírenlo. Acá está la alpaca. Muy linda. Miren qué carita más hermosa. Muy, muy, muy bonita. Vamos con otro. Ahí. Qué guapo. Colección guapa, eh. A ver, a ver. A ver, a ver. Qué nos toca ahora. Observen. Vamos a hacerlo sin tocar nada. Ahí dejo la tarjeta, eh. Las dos. Observan ahí. Las dos. No voy a mostrar nada. Vamos a mirar este. Es de color verde. Ahí tiene violeta. Morado. Esto parecen como patitas. ¿Ven eso ahí? Como deditos. Unitas. Garras. Mmm. Tenemos un animalito interesante aquí, eh. Es la letra. Me imagino yo que la D, ¿no? La D. Fíjense aquí. Es del otro lado. Mmm. Qué llamativo. Y ahora lo miramos por acá. Ahí yo ya le estoy viendo. Como una cabecita de... Uy. Esto es un dinosaurio del tirón. Esto es un dinosaurio del tirón. La D de dinosaurio. Vamos a mover. Ahí está. Miren, eh. Miren, 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 miren. Uuuu. Qué guapo. Qué chuli. Qué bonito. Qué simpático. Pero ahí está en posición acostado. Como están las patitas ahí, está como acostado. Y ahí se... Se puso a dormir. Entonces, levantamos la cabecita. Excelente. Y ahora, vamos a ver. Hacemos así. Giramos suavemente y sale la patita. ¿Ven? Ahí está. Una patita. Se está levantando. Es que no tiene. Tiene que ir al colegio. Venga. Ahí la otra. ¿Ven? Ahí. Ahí se saca la otra. Excelente. Tenemos las dos patitas del lado izquierdo. Ah, no. Se abrieron todas. Bien. Al abrir una, el juego se abre completo. Se abre de a pares. Ven. Ahí está. Ahí. Ven. Se guarda. Y ahora, cuando tiramos de aquí, salen las dos juntas. ¿Vale? Ahí está. Excelente. Las dos juntitas. Excelente. Entonces, ahora está paradito. Ahí está. Hermoso el dinosaurio. Me encantan los colores. Miren ese cuello. Qué fantástico. Qué guapada. Me gusta mucho. ¡Ay! Hay sorpresas. Ven lo que siempre les digo. No miramos la tarjeta. Acá le faltaba algo. ¿Ven? La colita. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Ahora sí está el dinosaurio. Espectacular. Me encanta. Me encanta. Esta colección 10 puntos. Muy bien. La podemos poner así, más arriba, más abajo. Me gusta mucho el dino. Me encanta el dino. Bueno. Vamos a mirar la tarjetita. La de Dinosauro. Ahí está el muñequito. Y aquí tenemos el Chesslix que nos explicaba cómo era. Ahí lo tenemos. Perfecto. Conseguido. Logrado. Vamos con otro. El de Dinosaurio. Vamos a ponerlo aquí. Me quedan dos sobrecitos, chicos. Ya vamos terminando y me parece que la colección está muy, pero muy, que muy bien. Ahí tenemos. La Z de Cebra. Vamos a hacer lo mismo. Dejamos la tarjeta ahí y vamos a ver. Nos encontramos con la Cebra. Me parece una N también, ¿no? Si la ponemos así. Una N. Pues tenemos la N. De nada. La Cebra. Ahora, porque por los colores y los dibujitos nos damos cuenta. Acá parece que esté la cabecita. Entonces, vamos a mover. Aquí tenemos piezas. ¿Ven? Ahí, por donde vemos que se puede llegar a mover. Acá también. Así que vamos a ver. Empecemos aquí. Ahí está. Levanté esta pieza y ya me encuentro con lo que sería la cola. ¿Ven? Ahí está. La cola. Ahora. La movemos ahí. La cola. ¿Qué falta ahora? La cabeza. Movemos así. ¡Uy! Se mueve. ¡Uh! Miren, miren, miren. Miren, miren. Qué guapo. Está corriendo. A ver. Esto sería el ojito y la orejita, me imagino yo. Así que vamos a ver acá. Acá tendría que estar la patita. Que se pueda sacar. Pues sí. Ahí sacamos las patitas. Fantastique. Las patitas. Que no quieren salir mal, no sé por qué. Porque habrá algo atrás que no me deje. No, ahí está. Ahora sí. Ahí está, ¿ven? Esta patita está durito porque es nuevo. La sacamos de adelante. Donde está la cabecita. La giramos. Y ya tenemos la cebrita en las cuatro patas. Y acá tenemos la colita. Y ahora esto es la carita. Ahí está. Pues ya está. A ver si acá hay algo más. No, ya está. El krill, ¿no? El pelo. Ahí. La cabecita. Los ojitos. Las dos patitas. Y acá tenemos la cebra. Vamos a ver la tarjetita. A ver si quedó tal cual como hay que hacerlo. Pues sí. Ahí lo tenemos. Exactamente así. Las patas, la cola y la cabeza. Y esta es la tarjetita con la letra Z. Cebra. Nosotros en español con S y en inglés con Z. Cebra. Vamos con la siguiente. La cebrita vamos a dejarla aquí. Y esta es la última ya la que tenemos acá. Y ahora vamos a ver cuáles son las favoritas. Déjense las favoritas. Las ordeno todo. Y las vemos bien. Vale, Pipis. Vamos con el último sobrecito. Y tenemos lo mismo. La dejamos así. Uy, miren. Del tirón salió esto así, ¿eh? ¿Qué letra es esta? Oh, la ponemos así de frente. La L. Vamos a ver. Tenemos. Pieza en esta parte de aquí. Piezas en la parte de aquí. Y piecita en la parte de aquí. Que está por lo visto. La giramos. Ya al principio de nada. ¿Ven? La letra L. La giramos. Ahí. Se puede seguir girando. Pero para nada. Ahí. Nos quedamos con esa posición. Ahora, de esta posición. Se supone que aquí está la colita. ¿No? La parte de atrás. El culito. Ahí. Vamos a ver si lo puedo sacar. Pues... Pues no es tan fácil para mí. Pero para ustedes sí. Ahí está. El culito. La cola. Ahí tenemos la cola. Y aquí tienen que estar las patitas. Vamos con este así. Una patita. Dos patitas. Dos patitas. Correcto. Y vamos con este así. Y las otras dos patitas. Las cuatro patitas. Conseguido. Ahí lo tenemos. La letra L. De Lambo. ¿Qué es un Lambo? ¿Qué es? Lambo. Es fácil. Ustedes saben. Es un Lambo. Y aquí tenemos el dibujito. Terminado de cómo era. Fantástico. Tal cual. Muy bien. Ah, miren. Acá nos dice que las orejitas también se levantan. Pues sí. Levantamos las orejitas. Miren qué guapada. Guapísima. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Las ordeno para que ustedes las vean bien. Y decimos a ver cuáles son nuestras favoritas. Vamos a ello. Todos ordenados para que los puedan ver. Va, ordenados. Puestos en una posición para que puedan verlos todos mejor, ¿no? Ahí tenemos. Vamos. Vamos de uno en uno. Ven cómo quedan. A mí me parece sinceramente una colección muy, muy, pero muy bonita. Han quedado todos muy bien. Se nota bien que es cada uno de los animalitos. Miren ese. Ese fue graciosísimo. Este y este. Estos son los que nos han tocado. Estos. Pero hay muchos más. Ven que el listado es enorme la cantidad que hay. Así que ustedes irán viendo. Ahí el búho que no me salió. La rana que no me salió. El elefante que no me salió. Hay muchos que no me han salido. Obviamente porque la caja no trae todos. Así que si a ustedes les gusta y les interesa. Yo puedo seguir abriendo sobrecitos. Si ustedes les dan muchos likes. Y si ustedes les dan muchos comentarios positivos principalmente. Y obviamente siempre la opinión de ustedes. Miren hasta un Kwanai. Que es lo que más nos interesa. A ver sus comentarios. Que es lo que cuentan ustedes chicos. Así que nada. Hasta aquí llegó el unboxing. Me imagino que les habrá gustado. Porque la colección es súper bonita. Y seguimos en otro unboxing. Si es que ustedes quieren. Vale. Bye bye. Que sean muy felices. Y nos vemos. Chau chau.